¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como saben, nuevo día y nuevas actualizaciones. Han salido varias fixes, los cuales nos ayudan a poder jugar de mejor manera el innombrable. Ok, entonces vamos a estar analizando ciertas cosas que esto soluciona muchos problemas de los que me han hecho en los comentarios. Entonces recuerden que todas las golosinas están en los comentarios. Hay personas que me insisten que no dejo las golosinas. Búsquenos en los comentarios porque se han puesto muy bravos para los videos. Me tumbaron el día de ayer tres videos. Entonces ojalá este no sea la excepción. Así que por favor traten de hacerlo lo más rápido posible porque quién sabe y lo puedan quitar. Ok, así que vamos a checar qué fue lo que se actualizó. Primero que nada hubo cuatro carpetas de actualización. Estas vienen siendo problemas para las personas de los frames y se solucionó el problema del subterráneo o subsuelo. Y aún ciertas personas tenían problemas con las nubes píxelas. Entonces ya se lanzaron nuevos parches y vamos a checarlos a ver qué tal. Lo primero que tenemos que hacer es irnos directo al parche del subsuelo y de las nubes. Que viene siendo este que dice Yuzu EA. Ok, nos metemos. A la hora de que ustedes lo obtengan Windows les va a parecer que es una aplicación no confiable. Ya saben, denle en conservar. No hay ningún problema. Ya está checado por aplicaciones de antivirus. Que no hay ningún malware. No hay nada. Así que no hay ningún problema. Simplemente le damos copiar a esto y nos vamos a la carpeta de Yuzu. Una vez que estamos en la carpeta de Yuzu donde está todo esto. Le damos copiar y listo. Se va a copiar. Simplemente lo reiniciamos y lo volvemos a abrir. Una vez que estamos nuevamente aquí dentro. Nos metemos en el apartado de Open Mode Data Location. Una vez que estamos aquí vamos a agregar una nueva carpeta. Nos vamos a la carpeta donde tenemos todas nuestras cosas. Y podemos ver que hay tres carpetas nuevas. Tenemos la carpeta de los 20 frames, 30 frames y 60 frames. Se ha añadido esta carpeta de 20 frames para aquellas personas que tienen una computadora de escasos recursos. Que realmente es muy básica para que también puedan jugar el innombrable. En mi caso voy a usar la de 30 frames. Nos metemos y tenemos estas dos carpetas. Le damos copiar y nos vamos a la carpeta que abrimos. Y le damos pegar. Una vez que ya le damos pegar. Recuerden este fix que dice el Tot Yuzu Fix. No lo eliminen. Recuerden que este fix es para poder pasar de la parte de iniciando el juego. Si quitamos este se va a quedar cargando infinitamente. Entonces tenemos que tener tres carpetas. Los fixes visuales. Que también eran muy molestos. El Tot Yuzu Fix. Que es la carga infinita. Y los frames. Ustedes aquí pueden seleccionar 30 o 60 frames. En mi caso 30 porque 60 nunca ha funcionado. Ok. Una vez que ya hayamos tenido esto. Cerramos esta carpeta. Y nos vamos nuevamente a Yuzu. Nos vamos en la parte de arriba donde dice configurar. Aquí les voy a dar unos tips para las personas que siguen teniendo problemas. Lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de gráficas. Y aquí donde está la parte de gráficas. Vamos a hacer ciertas cosas. Para aquellas personas que tienen una tarjeta gráfica AMD de 4 GB o menos. Vamos a quitar la aceleración de texturas. Que viene siendo la última palomita. Ok. Le quitamos la palomita. Y nos vamos al apartado de avanzado. En el apartado de avanzado donde dice decode texture. También se lo tenemos que quitar. Entonces tenemos que quitar lo que viene siendo la aceleración. Y tenemos que quitar la decodificación. Para los burgueses que tienen tarjetas de más de 4 GB en adelante. Solamente lo que vamos a seleccionar es esta parte. Ok. Ya sea para Nvidia o sea para AMD. Ya en el apartado de avanzado no seleccionamos esta parte. Esta parte la quitamos porque esto trae muchísimos problemas. En el apartado gráfico esto hace que muchas personas no pasen de la cinemática del principio. Para aquellas personas que tienen ese problema recuerden quitar esta parte y quitar esto. Para los burgueses que tienen más de 4 GB simplemente poner esta flechita y listo. Después de aquí simplemente la API la dejamos en Vulkan. En mi caso funciona mejor Vulkan que OpenGL. Y lo demás ahora sí depende de cada uno de sus computadores. Entonces simplemente quitar estas dos cosas. Para aquellas personas que hayan llegado a la parte del subterráneo del subsuelo. Por favor comenten si estas actualizaciones les funcionaron. Y eso les van a servir a las demás personas que todavía no llegan. Pero que se vayan seguros para poder jugar sin ningún problema. Entonces esto ha sido todo por hoy hasta la fecha. Estas son las actualizaciones que han salido. Lo más seguro que en el resto del día o durante la noche o hasta mañana. Salgan otros fixes que solucionen más y más. El juego cada vez queda más confiable y cada vez está más estable para poderlo jugar. Ya sea desde una computadora muy muy básica hasta una computadora super mamalona. Ya pueden correr el juego sin ningún problema. Entonces dejen sus comentarios. Dejen sus preguntas y los estaré checando. Sí checo los comentarios. Y bueno es todo por hoy. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en una próxima actualización. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!